¡Hola, Leute! Yo soy Pris y la lección del día de hoy va a ser vocales. En el alemán existen ocho vocales, de las cuales cinco son iguales que en español y son la A, E, I, O, U. Las tres vocales adicionales son muy peculiares porque se les agrega el omelette. La primera de ellas es E, ¿sí? ¿Escucharon bien? ¿Cómo es el sonido de esta vocal? Es fácil, vamos a hacer una boca de A, pero con un sonido de E, E. Como ejemplo tenemos la palabra MERS, que en español significa marzo. La siguiente vocal es E. ¿Cómo la vamos a pronunciar? Es una boca de O, pero con sonido de E, E. Como ejemplo tenemos el apellido del famosísimo futbolista E. Por último tenemos la vocal I. ¿Cómo es su pronunciación? Es boca de U, pero sonido de I. Y como ejemplo podemos encontrar el apellido de este otro futbolista famoso, Thomas Müller. Ya sé que estas tres vocales siempre son un dolor de cabeza al inicio de querer aprender el idioma alemán. Pero entre más te adentres en el idioma, entre más conozcas palabras, entre más practiques, el sonido de estas palabras va a ser más natural. Ahorita al inicio podemos sentirnos como unos changos tratando de pronunciarlas. Porque en el idioma español no contamos con estas vocales, pero todo es práctica y verás que lo vas a dominar. Así concluimos la lección del día de hoy. No se olviden de suscribirse, darme like y sobre todo difundir el conocimiento. Chau! 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 Chau!